Hubo un informe donde se recogen las posiciones de mayoría, también las de minoría. Yo diría que en el 80% de los puntos alcanzamos acuerdos. Lo que ocurre es que hay temas en que tenemos diferencias. La derecha quiere seguir metiéndole plata a la AFP y quiere seguir profundizando el modelo AFP y hay otros que no estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que fortalecer también el rol del Estado para poder ir generando un sistema con mayores niveles de solidaridad y de seguridad social y que tengamos también un aumento de las pensiones ahora, en el corto plazo y no solo en 30, 40 años más. Tenemos diferencias, por cierto, tenemos diferencias ahí. ¿Y quién tendrá que resolver eso? Es la Presidenta de la República. Yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo enorme, donde hemos tenido muchos puntos de convergencia, pero también tenemos diferencias, porque tenemos diferencias ideológicas. Algunos creen que esto tiene que ser solo capitalización individual, administrado por privado, y otros creemos que aquí tenemos que tener un justo equilibrio entre el incentivo al ahorro, la capitalización individual, la buena rentabilidad, pero también elementos de solidaridad. Solidaridad hacia las mujeres, que son las más castigadas en materia de pensiones. Solidaridad también con quienes cotizaron por un 10% en un sistema nefasto y ya tienen pensiones miserables y requieren aumentar esto. Yo creo que hoy día, entonces, es la Presidenta de la República la que tiene que zanjar esto. Nosotros esperamos que este trabajo no quede guardado en un cajón, que los puntos de convergencia se puedan plasmar en un proyecto y en lo que tenemos discrepancia, que la Presidenta resuelva y que tengamos un proyecto que podamos discutir ahora de cara al país, de cara a la ciudadanía en el Congreso, pero con sentido de urgencia. ¡Gracias!